La señora Mariel Ormeño de Peña Alcaldesa del Distrito de Pueblo Nuevo fue una de las autoridades que asistieron a la ceremonia de juramentación de brigadieres generales, subbrigadieres y policías escolares. Manifestó, espero que asuman ese rol importante que les toca desempeñar y cuando quieran estamos a su disposición. Así es, hoy día empezamos las actividades cívicas, como hacemos de todos los meses, todas las semanas en esta oportunidad descentralizada en la Plaza de Armas de San Isidro y a partir de la próxima semana va a ser en la Plaza Mayor de nuestro distrito. ¿Cómo toma la participación de los más pequeños de Pueblo Nuevo? Sí, felicitar, agradecer a cada una de las instituciones educativas que semana en semana, todos los años participan en estas actividades. De esa manera se vive la fiesta cívica en nuestro distrito. ¿Y esta fiesta va a seguir todos los domingos en la Plaza Mayor de Pueblo Nuevo? Así es, todos los domingos rindiendo los honores a nuestro pabellón nacional. ¿La invitación a las personas de Pueblo Nuevo para que participen de los días cívicos? Sí, hacer una invitación muy especial a la población, porque se ve las instituciones educativas, más la ausencia de la población militar, a toda la población, para que podamos participar juntos y rendir los honores a nuestro pabellón nacional y a la vez también enseñar, ¿no? Con ejemplo, ya que se debe respetar y rendir honores a nuestros símbolos patrios.